Despierta. No es verdad que en el amor hay infidelidad, ni rupturas, ni soledad, ni siquiera dependencia emocional. No es verdad que el amorate y que necesites evadirte, porque escoges estar cuando realmente puedes irte. No es verdad que en el amor hay miedo, ni apatía, ni desengaño, ni dolor, ni sufrimiento. ¿Eso qué aprendiste? Eso no es amor. ¿Has sentido alguna vez el amor? El amor es autoestima, es respeto, es conectar, es reír, es disfrutar, a solas, con el mundo y contigo. El amor es amistad, es confianza, es verdad, es comunicar, es comprensión, es ser real. Si es amor, es aprender, es crear y es crecer. El amor soy yo sin ti, el amor eres tú sin mí. El amor somos nosotros. El amor es compartir, siempre es dar y recibir. El amor es comprender que no eres para mí, sino conmigo. El amor, si es amor, es consciente. Así que no te conformes con menos de lo que mereces. Conecta con tu autoestima, lidera tus emociones, cree en ti, crea relaciones basadas en el amor consciente y despierta ya esa felicidad que buscas fuera y que siempre ha estado en ti. Mi proyecto de vida es el amor y he creado el método AMAC porque sé que hoy estás preparado para elevar tus relaciones a otro nivel. Porque sé que quieres amarte y porque sé que cuando conoces las reglas del juego tienes muchas más opciones de ganar la partida. Soy Eva Sánchez, coach experta en relaciones, autora de amor consciente, conferenciante y pionera del método AMAC. El has ganador está en tus manos. Atrévete a ganar.